Casi 2.800 civiles han muerto en ataques de la coalición internacional en Siria. Al menos 2.798 civiles han muerto por bombardeos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos desde que dio comienzo su intervención en Siria contra el grupo terrorista Daesh hace 39 meses, informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Según la ONG, en el último mes al menos 39 civiles murieron por bombardeos de la Alianza contra el Estado Islámico e I, grupo que solo controla ahora el 3% de Siria. El observatorio detalló que entre las víctimas hay 652 menores de edad y 476 mujeres, que perecieron en las provincias de Alepo, Noroeste, Al-Raqqa, Al-Asaka y Deir al Sur, las tres en el noreste. Además, entre los fallecidos hay 154 familiares de miembros del grupo radical. El observatorio añadió que al menos 7.361 combatientes de ley fueron abatidos, la mayoría de nacionalidades extranjeras, mientras que 141 miembros del Frente de Liberación del Levante, es filial de Al-Qaeda en Siria, murieron en ataques de la coalición. La coalición internacional, integrada por decenas de países, incluidos algunos árabes, empezó sus bombardeos en Siria el 23 de septiembre de 2014, poco después de la declaración de un califato por parte de los yadistas en los territorios que ocuparon en este país y en el vecino Irak, donde también actúa la alianza. Informó EFE desde El Cairo.